Hola fanáticos y fanáticas de la cocina, soy el chef Ancelotti y hoy, como lo permitido es deuda, os traigo Bogavante amaneciendo en las playas de Goa. Este plato de Dadi Muñoz nos evoca a esos amaneceres en las playas de Goa y es un plato lleno de matices, sabores agridulces, picantes, ácidos y con unas cuantas elaboraciones que vamos a aprender. Vamos a hacer un panipuri, es un aperitivo indio, una bola crocante. Vamos a hacer también una piel de leche, así que no os perdáis nada de este vídeo porque vamos a ir paso a paso para que podáis aprender este plato tan divertido. Así que vamos a ponernos manos a la cola, comenzamos. Bueno, vamos ya con nuestra receta. Primero vamos a cocer el Bogavante, o mejor dicho, vamos a preparar el Bogavante. En primer lugar, lo que vamos a hacer es atarle la cola para que nos quede bien rectito. Esto es de Jordi Cruz, lo hemos visto en Masterchef. Atamos bien fuerte para que nos quede la cola bien cogidita y recta. Vale, ya tenemos aquí la cola atada, lo vamos a cocer. Bueno, ahora cogemos el Bogavante. El agua está hirviendo. Hemos puesto unos 70 gramos de sal por litro de agua, aunque yo lo he hecho con agua de mar. Lo colocamos y lo vamos a cocer un minuto apenas. Nada, lo vamos a retirar ya. Las pinzas las vamos a dejar un par de minutos más para que ya se que las tenemos, pues las dejamos ya cocidas. Y ahora vamos a separar. Vale, por un lado sacaremos la cabeza. Ahora vamos a sacar el cuerpo. Quita la tripa. Esto nos lo vamos a guardar para hacer las salsas. Una cremita y los sesitos los vamos a guardar aquí. Vale, esto es la esencia del Bogavante. Esta la guardaremos porque la limpiaremos luego para servir. Ahora hacemos un vindal. Sofreímos con un poco de aceite de oliva el interior de la caza del Bogavante y todas las cáscaras del Bogavante. Añadiremos cebolla y vamos a sofreír todo. Añadiremos unos polvos de tikka masala, pimentón y cúrcuma. Y a continuación unos trocitos de jengibre que vaya cogiendo todos los sabores. El vindalado es un curry indio. Añadiremos tomate a trozos y seguimos mezclando todos los sabores. Ahora le añadiremos un poco de palo cortado, que es un vino de Jerez muy utilizado por David Muñoz. Un diente de ajo machacado y un poco de chile. Lo mezclamos todo bien y ahora le vamos a añadir una cucharada de salsa de pescado, leche de coco. Lo mezclamos con un poco de caldo de marisco o caldo de pescado y que vaya cogiendo los sabores. Le voy a añadir un poco de curry rojo y lo dejamos coger sobre 10 minutos. Pasados estos minutos, le quitamos las cáscaras y ahora lo trituraremos todo bien fino y lo pasaremos por un colador. Nos va a quedar como una especie de crema o salsa de marisco. El vindalado viene de los viñagalos de la cocina lusa, que lo llevaron a la zona de Goa, que era una zona portuguesa, y que luego fueron añadiendo las especies. Ahora vamos a hacer un tica masala butter. Añadiremos pimentón, jengibre rallado, cúrcuma, pimienta, un poquito de sal y garum masala. También un poquito de cebolla y tomate. Ahora le hemos añadido un poco de kepsut de David Muñoz y una cucharada de tamarindo. Una cucharadita de miel, un poco de vinagre y también un poquito de chile. También le he puesto un poco de polvo de chile ahumado y unas cucharadas de nata. Vamos a dejar cocer ahí unos minutos para que se integren todos los sabores. Ahora le vamos a poner 50 gramos de mantequilla y lo dejamos que se disuelva. Una vez disuelto, lo trituramos, lo pasaremos por el colador y lo guardaremos en un beberón hasta el emplatado. Vale, esto es nuestra mantequilla de tica masala. Si te gusta esta receta y no quieres perderte todas las recetas de Estrella Michelin que vamos a subir al canal, si no lo has hecho, suscríbete. Aquí vas a encontrar recetas y técnicas que no te enseñan en otros canales, así que no te lo pienses. Ahora haremos un chutney de mango. Pondremos pimentón, otra vez zengibre rallado. Lo ponemos para que se tueste junto con unas ramitas de canela. Esto es como una especie de mermelada de mango, picante, dulce, pimienta. Un poquito de sal, cebolla. Lo tostamos para que vayan sacando los sabores de todas las especies. Añadimos un poquito de mantequilla. Y cuando esté derretida le vamos a añadir el mango. Y vamos a cocinarlo. Una vez esté sofrito el mango con todas las especies, añadiremos salsa de tamarindo. Mezclamos todo bien y una cucharada de azúcar. Una vez se haya integrado, le añadiremos leche de coco. Mantequilla. Lo mezclamos. Veis que va cogiendo un color amarillo tostado. Vamos a añadir un poquito de cúrcuma. Una vez hayan pasado 5 o 10 minutos cocinando, que tenga este aspecto. Lo pasamos a triturar. Y como antes, bien finito. Y luego lo pasaremos por un colador. Y lo guardaremos en un biberón. Ya tenemos nuestras dos cremas para decorar el plato. Vamos a tener una más picante y una más dulce. Ahora vamos a hacer el panipuri. El panipuri es un aperitivo indio. Ponemos semolina. La misma cantidad de harina. Agua con gas. Lo mezclamos. Vamos amasando. Y ahora lo pondremos con un poco de harina y vamos a amasarlo unos 5 o 10 minutos. Bien amasado. Vamos a hacer una bola hasta que no se nos peguen las manos. Esto es un aperitivo muy famoso. Es una bola crocante hueca que luego la rellena de dos. Ahora, una vez hecha esta bola, la vamos a dejar reposar 10-15 minutos. Pasados los 10 minutos, pondremos un poco de aceite en el banco. Gogeremos un trozo de la masa. La aplanaremos a un milímetro más o menos. Milímetro, dos milímetros como mucho. Y con un cortapastas vamos a hacer varias circunferencias. Yo voy a hacer de diferentes tamaños para hacer pruebas. La más grande es la que utilizaremos en el plato. Ahora, en aceite de girasol, bien caliente. Aquí estoy haciendo la prueba con una bolita. Y cuando suba a la superficie es que ya está. Ahora, colocamos el disco y lo dejamos sumergido. Esto sí que es importante. Tiene que estar sumergido en el aceite para que se infleréis. Es como una bola. Una bola hueca. Y ahora le vamos a dar color tostadito. Se puede dejar más cruda y luego al final, antes del emplatado, darle el color dorado. O si queréis, le podéis ya dejar dorado en este momento. Lo importante es que esté sumergida hasta que se infle. Porque si no, se quedará hueca. Y lo que prenderemos es una bola hueca, crujiente. ¿Veis? Este está más doradito. Vale, hacer pruebas hasta que os salga. Ahora vamos a hacer un salmorejo indio. Es un salmorejo tradicional con cebolla, tomate, un poquito de sal. Y ahora le vamos a añadir pimienta, menta, un poquito de jengibre, un poquito de chile, un poquito de aceite de oliva, vinagre, yo le he puesto vinagre jones, y un poco de cilantro. Un chorrito de lima y a triturar. Vale, lo que queremos es una pasta fina, que vamos a pasar por el colador. Y ahora, para darle consistencia, lo podemos hacer en un sifón, pero también lo podemos hacer con un poco de santana, para darle ese aspecto de mousse. Vale, si no, hacerlo como un mousse normal que podáis tener vosotros de receta. Lo pasamos a un biberón para rellenar luego nuestros panicules. Y ahora vamos a hacer una piel de leche. Le ponemos a calentar, litro y medio de leche, y lo llevamos a 85 grados. A los 15 minutos se nos va a crear una capa de nata, que con mucho cuidado, pues la sacamos. Esto, como es bastante complicado, pues yo os he traído otra forma de hacerla. Ponemos una oblea de arroz, la sumergimos, y cuando esté blandita, la sacamos con cuidado, y la impregnamos con nata o leche por encima, para que esté bien hidratada. De esto gastaremos la mitad para cada plato. Y ahora vamos a hacer un arroz de sushi. Ponemos una taza y media de agua, y una taza de arroz de sushi, que habremos lavado previamente. Lo dejamos cocer 5 o 7 minutos, lo cerramos, y lo dejamos cocer otros 5 minutos más. A continuación, lo dejamos reposar unos 10 minutos. Ahora hacemos con una cucharada de azúcar y un poquito de sal, y una cucharada de falafel de remolacha, junto con un poquito de vinagre, este líquido que vamos a colocar luego con el arroz, para hacer un arroz de sushi rosa. Y con este arroz vamos a hacer un nigiri de sushi rosa. Y ya nos preparamos para el emplatado. Impregnamos de salsa de yogur de David Muñoz, o la que yo os hice, si no habéis visto el vídeo lo tenéis aquí arriba, el tronco del bogavante, y lo pasamos ligeramente por una sartén. Lo reservamos. Asamos levemente los sesos del bogavante, y también los reservamos. Calentamos nuestro bindalao curry indio, y ya nos vamos a poner a emplatar. En una pizarra ponemos unas líneas de nuestro chutney de mango, y a continuación unos puntitos de nuestro tica masalabade. Ahora con mucho cuidado ponemos cúrcuma en polvo, alrededor curry rojo, y exteriormente polvo de falafel de remolacha, o polvo de remolacha si encontráis. Ahora ponemos en el centro el tronco del bogavante, nuestra piel de leche, unas flores para decorar, unas hojitas, y ya tenemos la primera parte del plato. Ponemos nigiri de sushi rosa, y en la cabeza que hemos limpiado previamente, ponemos nuestro bindalao, bindalao, con los sesos, y nuestro paripuri relleno de el salmorejo indio. Encima le vamos a colocar la pinza de bogavante, y ¡voilá! Aquí tenemos nuestro bogavante amaneciendo en las playas de Boa, de David Muñoz. Y nada, ya hemos terminado. Si te ha gustado esta receta, dale al like, déjame tu comentario, y ya lo sabes, si quieres ver más recetas de Estrellas Michelin, suscríbete al canal, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!